El gordo aquí la tenía ya Otra, otra, otra Bárbara Ya no tengo pega No, no Va a pensar que yo le he distraído Aquí la tenía el gordo ya Y yo diciendo, es Julio, otra Otra, otra Ok, parece que va a pasar Ya no tengo pega Pega, no Es que no es nada Vamos equipo, vamos equipo Ok, pasa otra Cayó, cayó, cayó Todavía tienen tiempo equipo Tienen tiempo, tienen tiempo Todavía tienen tiempo Banchero Póngalo que a él le cayeron Me metí encima Una, otra Pero no importa al final Solo el tiempo es que importa acá El tiempo Todavía tienen oportunidad Tienen oportunidad todavía Si no siguen votando Pero si siguen votando Difícilmente Allá al final pónganse las pilas Aquí está el Aquí está el problemita No, es que no se mueve mucho Pero si no puede caminar con eso Con la cara Hoy, hoy, hoy Ay, ay, ay Esta, esta baby Pasada se hace Ay, ay, ay Ay, yo santo Cuántos los labios Toda gente Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Yo al bordo Me toca A ti no me deja Encima Otra, otra, otra Otra, otra, otra Aquí está rápida La cosa Aquí está rápida El problema es allá atrás Ay, cayó uno Más Dale, dale, dale No pasa nada Casi caía con la pata cuita Me hace acá Por favor Que corta Mira que es muy alto A usted lo bajo Ya no aguanto La rodilla Vamos, vamos Otra, otra Vamos, vamos No ha caído No ha caído No, ya No usa brazos No usa brazos Corta Agáchate No voy a voy a mi juego Agacho Hasta salta Para agarrarla Ok, tienen tiempo Todavía Vamos, vamos Tienen tiempo Tienen tiempo Nayeli, segura Segura Vamos Concéntrense Concéntrense Ay, 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 casi Casi Ya Ya El enfermero Ya agarra el mambo También Otra Viene otra Que bulla Otra, otra Otra Otra, otra Ok, aquí va rápido Aquí va rápido Tenemos Todavía hay tiempo 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 Vamos, vamos Todavía tienen tiempo Todavía tienen tiempo El tiempo Sigue In Lyn Su curso Otra, otra, otra Ok, ya, otra Vamos a ver, vamos a ver Esto está muy apretado Se va a quebrar Ay, 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 ay No pueden estar perdiendo las cartas Son cruciales Ahora pueden estar perdiendo De ustedes, aquí está fácil El tiempo, el tiempo El tiempo se acerca Ahora sí, otra Concéntrense, concéntrense Otra Ok, otra, otra, otra Y les quedan dos más Uy, todavía tienen tiempo Está apretado Todavía pueden ganar Todavía pueden ganar Otra más Les queda una, les queda una Y el tiempo está cerca Pero todavía pueden ganar Concéntrense Todavía pueden ganar Uy, me queda una más todavía Vamos, vamos Todavía pueden ganar Todavía pueden Todavía se puede Todavía se puede Vamos, ya agarraron el mambo La última, la última Uy, uy, uy Si se les cae está peligroso Si se les cae es muy peligroso Peligroso, peligroso Si se les cae es peligroso Si se les cae es peligroso Y tiempo Ok Ok Déjenme decirles Que El equipo número uno Logró Un poquito no está el chicle para abajo El equipo, el equipo número uno Logró Diecisiete minutos y fracción Y nosotros Mientras El equipo número dos Logró pasar las cuarenta cartas En el tiempo siguiente Dieciséis minutos con ocho segundos Por lo tanto Este punto Se lo lleva Nada más y nada menos que El equipo número dos Ok Por ahí me estaban diciendo Que Estuvo chivo en pareja Que estuvo bien Que estuvo chévere Que estuvo padre Pero Que ahora quieren ver Como lo hacen Solo los hombres Para medirse Quien puede hacerlo En menos tiempo Si Solo hombres O solo mujeres Así que Las chicas Pasan a los asientos Y ahora vamos a ver Si los hombres Vencen Al Sexo opuesto O sea A las mujeres Así que Vamos a ver Organícense Al millonario Me lo están dejando fuera Al millonario Me lo están dejando fuera El millonario Me lo están dejando fuera Nuevas Tenemos nuevas Ok Vamos a ver Dos Vaya Entonces Vamos a ver Vamos a ver Si aquí hay besos Prohibidos Entre hombres Yo creo Yo creo que Las chicas A veces Lo que quieren ver Besos Prohibidos Ajá Ay Món de asco Ok Vamos a ver Si hay besos Prohibidos Lo que ha besado Un hombre Y yo te voy a creer Ni yo Bueno Concentrado Por favor Veinte Ok Con mi batallón Así que vale Concentrado Ok Esto comienza A la cuenta de tres Un Dos Tres Ay No Será que Ay Casi Había besos Ay Los Fripper Ay 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 No Aquí viene otra Aquí viene otra Ey Muy antes Agarrando No Espérenme Yo les voy a decir Cuando Ey Calmado Muy antes Agarrando Hasta que pase Chuga Dale 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 Hasta que llegue Donde Chuga Ay Sapo Que eso Alon Está agarrando Aquí Ahora Sí Ya puede Otra 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 Vamos Vamos Ay Qué raro Tus poses Eran raras Hubo 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 Sí Hubo Sí Aquí hay Sí Qué raro Hubo 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 otra caída dos caídas dos caídas dos caídas otra caída otra caída al parecer las chicas tienen posibilidades de mostrarles a los hombres que ellos no sirven para nada otra otra José entretenido vamos vamos ay 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 sentí que pasa sentí que pasa hasta allá abajo ah no no me vale si a ti no me vale si a ti no me vale